Buenas tardes, desde el Observatorio Fenómeno Natural de Sofena les vamos a conocer a ustedes un boletín especial en relación al comportamiento de la tormenta tropical Julia y posteriormente a la formación del huracán categoría número 1 sobre la costa del Caribe Nicaragüense. Actualmente lo tenemos localizado a 335 kilómetros de las costas de Nicaragua que viene acercándose teniendo generaciones ya de bandas sobre nuestro territorio. Se espera que estará ingresando como huracán categoría número 1 en la zona de Bluefield hacia la zona sur. Ha cambiado su ruta y sigue circulando en una forma de un huracán bastante peligroso sobre nuestro territorio. Estas son las condiciones actuales del huracán que está actualmente como una tormenta tropical. Estará próximamente a las 6 de la tarde de hoy antes de llegar al Caribe Nicaragüense como un huracán que estará arribando en horas de la noche. Este es el huracán categoría número 1 que estará formándose en las próximas horas sobre el Caribe de Nicaragua y se va circulando sobre nuestro territorio para las próximas horas. Estas son las bandas que están generando actualmente condiciones de lluvia sobre el territorio nacional y están generándose ya condiciones bastante favorables con descargas eléctricas. Este es el huracán para las 9 de la noche que estará circulando sobre las... llegando cerca de las costas del Caribe de Nicaragua. Se espera que entre las 12 de la noche esté ingresando. Como ven está ingresando una parte por la parte de Prisapolca, Caraguala, Laguna de Perla pero hay otra parte que se está desarrollando porque desciende más hacia el sur y está generándose condiciones en esta zona. Al mismo tiempo para lo que es a las 3 de la mañana está ingresando en las zonas de Bluefield. Ojo atención Bluefield. Hay que tener mucho cuidado que tendremos bastante lluvia sobre estas zonas debido a que está descendiendo más hacia el sur. Para las 6 de la mañana este día domingo sigue ingresando afectando Muey de los Bueyes, Nueva Guinea, Puerto Morrito, San Carlos y sigue desplazándose sobre el territorio. Al mismo tiempo para las 9 de la mañana tenemos la circulación de Layote, Huigalpa, Muey de los Bueyes, Puerto Morrito y circulando hacia arriba lluvias que estarán generándose en esta zona. Mientras tanto para lo que tenemos a la 1 de la tarde de mañana domingo tendremos lluvia en Rivas, Managua, Masaya, Granada, Buaco, Huigalpa y desplazándose hacia el noroeste. Para las 4 de la tarde afectando León, Chinandega, parte de la costa del Pacífico de Nicaragua lluvia en Huigalpa, Chontales y sigue circulando más hacia el noreste concentrándose lluvias en la zona de León, Chinandega, Managua con lluvias con tormentas eléctricas 4 de la tarde. Mientras tanto para las 10 de la noche del día domingo sigue generándose algunas condiciones de lluvia siempre para el noro occidente y las zonas de Matagalpa, Estelí, Madrid, Nueva Segovia y para las 12 de la noche de este amanecer de día lunes lluvias que estarán disminuyendo sobre la zona Pacífico de Nicaragua. A las 4 de la mañana del lunes se estarán disipando estas condiciones y tendremos lluvias sobre El Salvador y a las 7 de la mañana tendremos siempre lluvia en la zona del Pacífico y estarán disipándose. Esta es la probabilidad de lluvias que tenemos actualmente como una tormenta y posibilidades de un huracán de un huracán categoría número 1 que ingresará a la noche de este día sábado amanecer domingo. Hay que tener mucho cuidado, posibles inundaciones. Desde hoy en la tarde tendremos posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas y hay que tener mucha precaución con estas posibles lluvias con tormentas eléctricas. Muy buenas tardes.